pero imagínense lo quieren como un motel jajaja jajaja miren yo ya lo conocí y yo creo que ya no son capaces o cosas jajaja miren este yo sé que aquí chepe bien dado así a la broma la amistad y a todo pero yo si fuera a ustedes a mí me puede decir yo le voy a dejar la llave de mi casa la llave de mi camioneta yo le voy a decir muchas gracias pero es mucha responsabilidad porque en realidad es cierto hay algunos que son bien pasaditos de confianza como el diablo que por ejemplo si si a él le dejara usted una casa merece respeto siento yo y no voy a hacer y no voy a decir que en una pensando que tiene demasiada confianza le vayan a faltar el peto a su hogar así que yo no haría eso en realidad lo que nos comprometemos con su hogar es que ellos están comprometidos dice que como para que lo llevamos bien va dice mire cuando usted queda sembrar grama y un palo nosotros vamos dice se la puede mire se la pueden sembrar el palo atrás pero pero sin darle la llave de su corazón de su casa es que para sembrar la grama árboles y venir a regar no es necesario que tengan la llave de la camioneta ni de la casa nosotros para nosotros podemos cortar pero pero como estamos hablando de esa cosa ya se herida va no este la llave le queda para que chuve para que él va a ser el que va a venir a regar la grama o va a poner o va a buscar alguien que le ayude a hacer algo pues puede pasar abriendo para ver si no se ha abundado algo mantenimiento de algo pero dígale que le saque copia a la llave porque es maña que pierde la llave no es que él sabe donde van a estar no mas vaya entonces entonces si obviamente obviamente tiene que dejar mantenimiento no que va a ser mantenimiento pero alguien que se encargue de una persona que limpia la casa quizás una vez a los 15 días porque si no va a tener uso obviamente todas las lámparas muchas alumbras en la noche y ahora puedes conectar no pero es que él tiene que darte la autorización para eso no si por eso ya ve que él piensa él puede pensar mejor que alguien ya ve que no había pensado en ahorrar es como que yo he elegido algo bueno pero bien la verdad que si papi chúa no se deja dar paja de los bichos préstame la llave que no lo dudo que se deje dar paja si él no se deja lavar la cabeza de todos estos bichos que están aquí entonces ha hecho buena lección pero si este es mamado llega a caer en el jueguito del diablo y de todos los demás es que si mira a ver nomás estábamos hablando de la llave la camioneta pero en el suelo a la cámara suya no va aparte una colchoneta me van a ver en cámara de chefe ah chefe este antes que oscurezca tal vez nos presente bueno aquí ya se mira claro esto es temporal todo verdad es es temporal ajá buena época para sembrar la grama si nos permite y con permiso vamos a pasar a verle atrás si nos enseña a través esta obviamente es la la de las aguas grises ajá eso no consume porque como ellos si esta bien chiquita es provisional creo no esta es la piscina que estamos intentando hacer ya ah tiene un chorrito aquí donde supongo que va a poner una supila ah no para regar bien ah ah antes estaba peor que lo que se mira ahí miren así como aquel pedrero me acuerdo que esta es la parte mas fea de pelotas de piedra y aquí todavía cabe una casa con ganas de invertir de hacer algo bonito todavía se puede otra más así como de mira ahí casi casi así se miraba aquí o peorcito quizás obviamente está más más grande este que es porque hay buena parte reyendo en el estilo ahí ajá ajá y me acuerdo que usted decía que hay que continuar en la casa que para su señora de continuar en la casa y que llegar a una casa hasta allá por la acequia cerca no no si no 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 necesitamos llegar hasta allá porque sólo para ver ya están durando un poco pero sí pero si la verdad que está bonito está grande no pensé que fuera tan grande ese terreno pero está si lo que se miraba imagínese imagínese que la vez si no quiere eso le compras a casa también o la doble terreno así quedaría como el tico mire si no que más grande desde por allá hasta por allá por lo menos si no que más grande no inversión no buen regalo pero ojalá que lo aproveche porque no va a ser la mayor decepción tico el viejo le cambia la casa la verdad que sí cambio había pero la casa ha cambiado de la vez no hay mucha casa de ella por todo va a tener familia grande yo no cuántos hijas le calcula la vez cuánto cuánto un 8 por lo menos va a pagar todos los días todos los días esos ermitaños son buenos para eso qué bonito le mira la parte de atrás chepe bien grande bien plan citas y bien este de chepe qué más proyectos tiene que fuera para antes de entrar a ver ahí después vamos a hacer algo acá una coche rita o algo para descansar en una hamaca coche era cerrada o así como la de pollo como la de pollo solo techo y la pila 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 y el viejo pero eso va a ser en su próxima visita chepe o estando allá va a dejar encargado a alguien ya ya también me equivoco fuente aquí y aquí también le galo más y aquí aquí también le cabe cualquier cosita aquí pensaba hacer algo pero yo puedo no estar muy cerca de acá de la vecina no hicimos lo que vamos a hacer un garaje si le cabía y como para guardar el carro no ya no ya no se puede por el portón o sea si se puede entrar aquí todo a menos maniobrar una ventana justamente donde está la otra la cabeza maestro la cabeza va la cabeza va no digan que no hay maricón sin suerte ahí es claro ejemplo no no podría ser padrino jajajaja 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 yo si hablaba con ellos y fue que decía madrina jajajajaja jajajajaja jajajaja bueno quebros en la casa el vecino también el vecino y ahí iba a parquear la yegua jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja que a partir de hoy va a cambiar entonces el proyecto para acá afuera solo grama por el momento y al otro lado que si va a hacer algo cuál le ha gustado más la china o la otra porque me gustan las mujeres ya así la vez y dice que comparte lo mismo angustia imagina le gusta gracia a ella yo de lo poco tiempo que tengo de conocer la plaga lo que he visto yo que esta norma anda muy pegada a la vez se lo juro que le dijo desde la vez pasada que venimos a ver a Kiba que se le había inundado la casa dijo la camioneta me dijo a mi no te confies de la norma me dijo porque así de casa que me saca me dijo te la va a meter se ha dejado crecer la uña pero nomas para darte mentira jajaja es cierto si no miras te presenta mi amiga jajaja 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 vecina 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 tiene bien